¿Quién iba a pensar que después de tanto tiempo Chile iba a despertar? ¡Ven! ¡No son 30 años! ¡Educación gratis y de calidad! ¡Justicia! ¡Dignidad! ¡Justicia! ¡Dignidad! ¡Justicia! ¡Dignidad! ¡El pueblo donde está! ¡El pueblo está en la calle pidiendo dignidad! ¡Dignidad! ¡El pueblo! ¡El pueblo donde está! ¡El pueblo está en la calle pidiendo dignidad! ¡Evadir! ¡No pagar! ¡Otra forma de luchar! ¡Evadir! ¡No pagar! ¡Otra forma de luchar! ¡Evadir! ¡No pagar! ¡Otra forma de luchar! ¡Evadir! ¡No pagar! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Abre sendas por los cerros! ¡Deja su huella en el viento! ¡El águila en el viento! ¡El águila le da el vuelo! ¡Y lo cobija el silencio! ¡Nunca se quejo del frío! ¡Nunca se quejo del frío! ¡Nunca se quejo del sueño! ¡El pobre siente a su paso! ¡Y lo sigue como un ciego! ¡Correle! 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 Por aquí, por allí, por allá! ¡Correle! 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 ¡Que te van a matar! ¡Correle! ¡Correle! ¡Que te van a matar! ¡Correle! ¡Correle! ¡Correla! ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! Desde Berlín, Alemania, vemos Chile a través de las pantallas, vimos a toda una nación golpeando sus cacerolas para pedir justicia y dignidad, y los vimos siendo reprimidos y silenciados. ¡Ahhh! 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 ¡No te vas a entrar! ¡Ahhh! 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 ¿Qué es con guantes? Con guantes, guantes, guantes de cuero. Sí, los mejores que uno encuentro, los más precios. ¡Ahhh! 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 Cada metro ganado por la primera línea fue por los ancianos empobrecidos, por los niños del Sename humillados y las mujeres violadas. ¡Ahhh! 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 ¡Ah! Ja, ja! Maja, ja, 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 ja! ¿Vos? ¿Qué hacés aquí? Don Oso de la Pobla. Soy la Jose Encargada de apagar bombas lacrimógenas Yo no soy una chica de la población Estudio y me gusta viajar por Chile Ella, la que viaja por Chile, la turista ¿Sabes qué? En un momento de mi vida me di cuenta de la desigualdad y la injusticia en la que vive la población Por eso, por eso decidí salir a la calle A exigir dignidad y más oportunidades para todos Hace años renuncié a todos mis privilegios y me fui a Valdivia Ahí soy active, una organización de recuperación territorial Quiero ayudar a transformar esta sociedad y construir algo mejor En tu cuerpo flor de fuego tiene palomas Un temblor de primaveras, palomita Un volcán corre en tus venas Y mi sangre como brasa tiene palomas En tu cuerpo quiero hundirme, palomita Hasta el fondo de tu sangre El sol morirá, morirá La noche vendrá, vendrá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Ay, paloma Ay, paloma Los vimos lanzando pie Cada una de ellas Impulsada por el rechazo A la discriminación con nuestros pueblos originales Por las ventas de las riquezas naturales de Chile Disculpa, te puedo interrumpir ¿Podrías contarnos por qué estás acá en Plaza de Inida? Yo le voy a decir por qué estoy acá El 8 de noviembre Mi hijo perdió la vista de los dos ojos Tras ser herido por balines disparados por carabineros de Chile Él vino a la Plaza de Inida como todos los días Desde que empezó el estallido social el 18 de octubre Venía con su cámara nueva Quería hacer fotos Y vino como cualquier joven que quería manifestarse Porque se dio cuenta que había que cambiar algo en este país Yo ahora exijo justicia Justicia no solo para mi hijo Sino para todos los Todos los violados Las víctimas de los derechos humanos Por este gobierno El pueblo mapuche Las mujeres violadas Los torturados Yo exijo justicia Chile Despertó ¡Josefa! ¡Ven! Así me gusta Que la gente se dé cuenta Cómo nos cagan ¡Vamos, cabrón! 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 Chile Es también el país del machismo Nuestras compañeras Se han levantado En una lucha histórica Que nos ha enseñado Que la revolución Será feminista O no será Por Daniela Carrasco Y todas las muertas Gira, gira, gira Sol Gira, gira Como el sol Tra, la, 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 la Tra, la, la, la Tra, la, la, irón Gira, gira Como el sol Remolino de papel Nueve puntas pueden ser Tra, la, 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 la Tra, la, la, la Tra, la, la, iré Nueve puntas de papel Soplando puedes juntar La estrellita con el mar Tra, la, 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 la La estrellita con el mar Remolino, remolín a la luna quieres ir a la luna quieres ir algunos nos fuimos de chile a la fuerza cuando perdimos la democracia otros lo hicieron por el placer de viajar o para escapar de la pobreza e injusticia en que viven nuestros compañeros y compañeras las balas que nos tiraron van a volver las balas que nos tiraron van a volver las balas que nos tiraron van a volver no hay primera sin segunda y con mi casa vengo cantando con placer y callar porque ya estamos porque ya estamos medio del carnaval porque ya estamos porque ya estamos medio del carnaval planta y de aquí planta y tomate donde estará mi cocinerita me deboca donde estará mi cocinerita me deboca me deboca apenas puede apagarse el tratamiento el 2018 le dio cáncer siendo sangre apenas puede comer ¿cachai? con eso la puse una lista de espera y esperamos esperamos mucho tiempo esperamos a que la llamaran y la llamaron dos meses después de que la habíamos enterrado es por eso que estoy acá por mi tía ¿qué es Chile? el país de las deudas el país de la impunidad el país de la injusticia el país sin educación el país de los desaparecidos alguna vez escuchamos la alegría ya viene pero la alegría nunca llegó la alegría es ahora el derecho de vivir sin miedo a nuestro país en conciencia y unidad con toda la humanidad y nunca morirá hoy Chile está de pie y sigue buscando su alegría porque mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor un nuevo país desde Berlín un saludo a la primera línea y 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